Se va a sentir medio desnudo, me imagino. Me voy a sentir desnudo, exactamente. Y es lindo sentirse desnudo y por eso, hablando de desnudez, la vamos a presentar a ella que ya está conectada con nosotros. Ella es Laura Guardín o Laura G, Laura G, la fotografía, la fotógrafa que dice que justamente la fotografía erótica y boudoir, no sé si se pronuncia así, es un estilo de fotografía que propone imágenes sensuales, provocativas, insinuantes, sutiles, elegantes. El servicio es una sesión fotográfica personalizada dirigido a todos, sin límite de edad, mujeres, hombres, parejas, que quieran vivir una experiencia diferente. Laura, buenas tardes, bienvenida a este barco llamado La Bella y la Bestia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿desde dónde nos estás hablando? Yo estoy en Vicente López. ¿Y estás en tu hogar? ¿Estás en un estudio fotográfico? En mi casa, mi casa es barra estudio, casa estudio. ¿Y ahí vivís con quién? Sola. Bueno, perfecto, para saber, capaz que si te meten un estudio en tu casa, y salvo que tengas un marido, una pareja, una mujer copada que te acompañe, hay alguno que, viste, que no le gusta mucho eso. Tengo, tengo, estoy, estoy en pareja, parejas, pero no tienen problema con mi laburo. Qué gran. Entonces estás con la persona o las personas correctas, me parece muy bien. Laura, preguntarte, ¿me contás un poco qué es lo que haces específicamente? Yo ya estoy entrando en calor, más allá de que tengo que arrancar y te vas a quedar con los chicos, con Juancito, que lo conocés bien, y con Elisa. Pero nos contás así, de arranque, ¿qué es esto de la fotografía erótica o boudoir? ¿Boudoir está bien pronunciado? ¿Qué significa eso? Boudoir, es un nombre francés que se le dio a un estilo de foto elegante en lencería. La diferencia, digamos, es erótica, es como más dirigido a todo el mundo, y boudoir es un estilo más suave, más soft, dirigido más al cuerpo de la mujer y de la lencería. De todas formas, yo trabajo más en erótico. La verdad es un poco lo que dice la palabra, es trabajar con el cuerpo y la foto para generar imágenes eróticas y atractivas. Trabajo desde un lugar bastante sutil, bastante desde la insinuación. Y el chiste de esto es que no es con modelos, es un servicio que yo le ofrezco a todo el mundo. O sea, cualquiera que tenga ganas de conectar con su lado sensual, seductor, se viene a las sesiones, y yo estoy muy acostumbrada a trabajar con gente que no es modelo, y se va soltando la cosa y de ahí van saliendo imágenes eróticas con esa intención, digamos. Eso es básicamente. Contame, ¿hace cuánto estás haciendo esto y por qué se te dio por empezar a realizarlo? ¿Es tu medio de vida, digamos, o es un complemento a alguna otra profesión o actividad que desarrolles, digamos? Mi medio de vida es la fotografía. Lo que no vivo completamente es de erótico, pero yo estoy en fotografía comercial, producto, algo de moda. Está bien, está bien. Por eso, yo quiero saber cómo fue que empezaste o por qué se dio de empezar este camino de la fotografía erótica, digamos. ¿A partir de qué, Laura? ¿Cómo llegué? A ver eso, soy fotógrafa desde el 2008. Estudié, estudié Cine Sarasa, y, digamos, tengo como un recorrido largo en fotografía, y ahora unos cinco o seis años harán qué aprobar con esto. A partir, en realidad, a partir de algo que ahora está muy de moda, que es el tema de mandarse nudes, mandarse fotos provocativas, sexteando, mandando mensajes. Bueno, yo tenía ese juego medio con un ex hace cinco o seis años, y como ya era fotógrafa, empecé a hacer fotos mucho más elaboradas, buscarle más la vuelta, y me pareció una experiencia recopada, para conectarse con uno, y desde el lugar, desde la confianza, desde el lugar de conectar con la sexualidad, desde el lugar del juego con el otro. Y nada, y de ahí empecé a decir, bueno, quizás me lo puedo tomar como más en serio. Tengo fotógrafos que me encanta su trabajo, que hacían mucho desnudo, y empecé como a investigar más, y a investigar más un estilo de mi lado. Y eso, y así fui. Primero arranqué con gente conocida, con amigos, y fue, bueno, tengo que hacer esto, quién se prende, para investigar, y me fue encantando. Me pareció un labor súper interesante, es interesante lo que surge con la gente, cómo se sienten cuando se ven después. Entonces, esto de... Qué loco, qué fuerte. Y escúchame, y tenés que estudiar algo, además de la parte fotográfica, porque vos tenés que generar como una especie de raporte, en términos psicológicos, o de terapeuta y paciente, como para que la otra persona se sienta cómoda, se quiera desnudar, se quiera, digamos, abrir a... Bueno, que lo fotografé, como Dios lo trajo al mundo. Yo digo, ¿qué es ese trabajo, digamos, o dónde lo ejercés, o cómo, dónde está ese feeling, digamos, que tenés que tener con la gente para que, bueno, se abran de par en par con vos, digamos, que se presten ese tipo de situación. Porque hay muchos prejuicios en la gente. Totalmente. A ver, por un lado, yo lo que pasa es que ya trabajo desde con gente, yo trabajé mucho siempre con gente no modelo, en estilos de fotografía, en otros estilos de fotografía, en turismo, etcétera. Entonces, ya me acostumbré mucho a trabajar con la gente, a tenerla en frente de la cámara y a dirigirla para que se relajen. Eso fue como lo que me dio la primera base. Y después, como te digo, en realidad me puse como a investigar yo, y sigo siempre medio investigando, en cómo lograr que la gente se suelte. Y un poco es esa experiencia y un poco el instinto, y que disfruto mucho de lo que hago. Y se va generando soltura en la gente. O sea, es eso, es experiencia. En realidad, más que estudiar, fue experiencia. Tratar con mucha gente frente a la cámara y ya conocer cuándo se están poniendo incómodos, cuándo es un buen momento para hacer una pausa, charlar de algo que los saque un poco de situación y se relajen. Y muchas veces me pasa que, yo de hecho digo que no tiene que ser desnudo total si no se sienten cómodos, y la mayoría de las veces terminan desnudos porque se van sintiendo re bien. Ya no, ya no. Así que es esa experiencia, más que estudiar algo, en mi caso por lo menos. Bueno, yo te dejo, Laura, y aprovecho para despedir también a mis compañeros queridos, a Eli, a Juancito, a Noe, allá en las bandejas, en la Radio X tan amada que tenemos en el centro de Pilar, y a todos nuestros amados oyentes. No dejen de enviarnos sus mensajes contestando cuál fue el peor regalo que le hicieron a su padre. Es una especie de homenaje que le hacemos a los papis para llevarse esa bandeja black de 40 piezas, cortesía de los amigos de Sushi Pop. Y decirles también que con mucha alegría, a partir del mes de julio, esto tiene que ver también un poco con lo que hace nuestra entrevistada del momento, la señorita Laura G, nada menos que Laura G, hablando del punto G, el punto G uno tiene que encontrar en la gente, vamos a estar empezando a promocionar y a sumar como auspiciante a este programa a una persona que está enfocada en lo que es las danzas árabes, estamos hablando de Verónica Isa, y justamente la pueden ir siguiendo en arroba verónica y saqueón bajo belly, belly de cadera, o mismo en mariaverónica.maquillaje, porque también vamos a estar haciendo promociones y discusiones al respecto de maquillaje, de danzas árabes, y de diferentes cuestiones, así que no quería dejar de adelantarlo porque me parece que va en sintonía con la nota que estamos haciendo, el arte o las expresiones, bueno, en cualquiera de sus formas. Amigos, todo lo mejor, que tengan un lindo programa, Juancito, Eli, quedan a cargo del boliche, cuídenlo, pásenla bien, disfruten, y disfruten a la gente, fundamentalmente. Antes de seguir, Nico, un segundo, antes de seguir, perdón, con la nota, con Laura Guarrini, perdón, Eli, Nico, ¿cuál fue el peor regalo que le hiciste vos a tu papá? El peor regalo que yo le hice al viejo, Juancito, mirá, yo tuve una época en la que compraba frascos, estaba muy metido en todo lo que son las fragancias, fue una época, ¿viste? El pibe Paco, el pibe Paco, ¿viste? De colonias, y me acuerdo que tenía la ilusión de empezar a meter, ¿viste? Como fragancias o cosas, ¿viste? Dentro de frascos, con corchitos, yo siempre fui amante de los corchitos en la botella, y me acuerdo que una vez le quise regalar una especie de perfume o de fragancia, y me terminó saliendo más o menos estas cosas que venden, ¿viste? En las fiestas electrónicas, Juancito, que lo lees y quedás de pulo al norte, así que, fue una fragancia barra perfume fallido que terminó, como te digo, resultando en algo espantoso, asqueroso, que era más bien, ahora no me sale el nombre, ¿viste? Lanza Perfume, como le dicen los brasileiros, bueno, y el viejo, me acuerdo que cuando lo olió puso una cara que yo dije, viejito, te regalé un perfume, era un pibe, no sé, tendría, también la edad que vos comentabas antes, 12, 14, 15 años, pero bueno, lo hice con mucho amor, siempre los regalos fallidos de mi lado también fueron con mucho amor, pero muy fallidos, porque me acuerdo la jeta del viejo fue, se le dio vuelta la cara, pero bueno, en este caso creo que con el sushi venimos a compensar esos malos regalos que hemos hecho, y me honra poder desde este espacio acercarles esa bandeja de 40 piezas. Amigos lindos, me está esperando el auto abajo, me voy a América y voy a ver qué pasa, es la primera vez que me toca hacer una prueba de cámara previo a un vivo, así que estoy un poco ansioso, nervioso, y qué mejor que irme con toda la adrenalina y con la energía de la belleza y la bestia que es lo más grande que hay. Como decimos en el teatro, rompete una pierna, disfruta un montón, el jueves que viene nos contás. Los quiero mucho, y Laura, un placer conocerte. Igualmente, saludos, muchas gracias. Bueno, la pueden seguir a Laura Guardín, que es nuestra entrevistada del momento, Noe, gracias por tanto, Juancito querido, abrazo grande, hermano. Un abrazo, Nico, y bueno, éxitos esta tarde. Laura, perdón, la entrevista se hacía cortada, pero bueno, justo hoy se nos contaron un par de cosas y situaciones, y bueno, Nico quería estar presente porque te voy a confesar, cuando propuse la entrevista hubo un integrante, por no decir dos de los integrantes, que enseguida levantaron la mano y me dijeron me interesa. Qué bien. Y sí, es un tema llamativo. No sé, ¿de quién estás hablando, Juan? No sé a quién te referís. A todos, que estamos re quenches. todos, bien, Nicolás, yo quería escucharte, escucharte decirnos. Estamos todos re calientes y me encanta que se hagan estas entrevistas. Con palabra. Chau, Laura, chau, Juancito, chau, Willy, chau, Noe, chau a todos los que nos siguen jueves a jueves. Un placer y nos vemos el jueves que viene a las 16 y el domingo, acuérdense, debutamos con este nuevo programa que se llama Estamos a Tiempo con Leo Montero a la cabeza, a quien voy a ir a conocer. En realidad, ya lo crucé en algún aire cuando hacía a M en Telefe con Vero Lozano en una entrevista cuando se jugaba al Mundial de Brasil y amigos míos fueron en un motorhome, me llevaron como cuarto falso integrante, yo me quería dedicar a los medios y terminé entrando al estudio y me acuerdo que Leo me jodía y acá estamos, hoy lo voy a tener de conductor, así que muy contento por ello, muy feliz y agradecido. Chau, muchachines, chau, Laura, chau a todos, gracias por tanto y perdón por tan poquito. Los quiero, los dejo. Gracias, Nico. Laura, ¿puedo hacerte una pregunta ligada un poquito a lo que te preguntaba Nico antes? A mí me gusta mucho la fotografía y, digamos, la experiencia que estás haciendo me imagino que es fantástica, yo soy actriz, hace mucho que no me hago un book, estoy planeando, tengo varias ideas y dentro de alguna de esas ideas está justamente tu propuesta, pero quería preguntarte si vos tenés a la gente que no tiene experiencia frente a cámara, si tenés algún tip para darles a la hora de seleccionar el tipo de foto o diseñar, porque es un diseño, es una creación, si va con ropa, qué tipo de ropa y cómo o algún elemento o algún tipo de peinado, maquillaje, vestuario, etcétera, ¿qué nos podés aconsejar? Sí, a ver, yo lo que hago es hago diferentes propuestas, o sea, hay una propuesta más base que es en la que yo ya tengo una sesión diseñada y después, como vos decís, hay gente que ya tiene ideas, ya está como en cierta búsqueda o cierta necesidad de fotos para X cosas y ahí se diseña juntos, digamos. Y básicamente, o sea, hay diferentes propuestas, hay como una fotografía más de estudio que yo hago con fondo negro en el que se resalta más ciertas partes del cuerpo y la idea es trabajar más con algo que transmita mucha piel y después hay otras propuestas como más en escenario que puede ser, qué sé yo, desde estar iluminada con una ventana, en una cama, en un espejo, etcétera, que va con un cierto ambiente. Esa es, por un lado, es la propuesta más, lo que más diseño es eso, que tenga que ver con la iluminación y con el clima que se quiera armarse, así como en estudio o en ambiente, a mí me parece como fundamental para este estilo de foto. y después lo que es maquillaje y vestuario también es muy personalizado porque la idea de mis sesiones es que conectes con tu sensualidad, con tu forma de seducir. Entonces, no sé, no súper maquillaría a alguien que nadie, que no se me suele maquillar porque no es su su forma, digamos, de expresarse. Ahora, a alguien que sí le encanta el maquillaje, viene, contratamos una maquilladora y lo hacemos con maquillaje. Entonces, eso. La verdad es que yo trabajo siempre muy a la par con la persona que quiere hacer la sesión y que sea bien personalizado. Claro, eso es fundamental. Digo, yo desde este lado, como la que va en busca de su fotógrafo, su fotógrafa, está buenísimo cuando te sentís acompañado y asesorado. como que finalmente también lo que decías antes, lograr ese momento donde la persona se va relajando y va entrando también en confianza porque por ahí ahora está más de moda, tenemos celulares por todos lados, selfies, pero hasta hace un tiempo, viste que, no sé, Juancito, a vos si te pasaba hace un tiempo atrás esto de estar sacando las fotos a nosotros mismos todo el día, todo el tiempo, a todo ahora y mandándola de acá para allá, no se estilaba, entonces de repente es bueno, encontrarse con uno mismo, ver, uy no, en esta foto me maté, no, va otra, como que encontrarnos también en la imagen porque por ahí lo que uno siente a uno mismo y le gusta a uno mismo no es cuando ve una foto no lo ve ahí plasmado, entonces como encontrar ese punto de que nos guste también lo que vemos, el resultado. Totalmente. Bueno, yo la verdad de hecho es otro foco importante para mí, como resaltar a la persona en su mejor momento, me enfoco mucho más durante la sesión, yo la técnica, lo técnico lo planeo antes, para que durante la sesión la persona se lo más suelta posible y saque como su mejor costado. De hecho, eso, me gusta mucho de laburar con gente que después les gusta como, ay, no me siento fotogénico pero me gusta como salen tus fotos, esa es la parte más placentera de mi laburo. Cuando me dicen me sentirme bien conmigo, cuando vi tus fotos es como, me encanta, me siento súper bien. Entonces, enfoco mucho en eso, por eso todo este trabajo de que la persona esté relajada y como acompañar la estética y como planear algo en lo que se emocione y para llegar a este resultado en el que te veas y te sientas bien. Por eso sé decir que es un tema verse en la foto yo misma. En el autorretrato me pongo súper crítica o, ay, no me gusta esto de mí, no me gusta aquello. Entonces, la idea acá es que, al revés, que resalte como el lado más bello de la persona y específicamente más sensual. Juancito, no estamos logrando escucharte. Yo sé que estás queriendo contarnos algo pero no te sentís. ¿Hay una mercaición? mis queridos compañeros menos mal. Estaba creciendo de ser un poquito. Puede ser, en la tecnología pero tenemos a Noelia en los controles que siempre tira un pase de magia y podemos salir de bien al aire aunque sean estas circunstancias tan extrañas. Estamos hablando, recordaba, estamos entrevistando a Laura Guardino, Laura G o Laura G. ¿Qué preferís? Laura G o Laura G? Sí, Laura G. Es como un juego de palabras medio como dijo antes que es Laura G como un pseudónimo en este área de esta foto. Perfecto, justo iba a mencionar tus redes sociales que es lg.fotoeroticaarte y lg.fotoerotica. La otra es un backup la otra es un backup porque la primera en realidad lg es la que está funcionando lg.fotoeroticaarte la otra es un backup porque Instagram ya me cerró una cuenta. Eso era justamente lo que te quería preguntar. Vos tenías una cuenta antes que tenía un montón de seguidores y un montón de fotos y ¿qué pasó? Y Instagram cambió las reglas en diciembre del año pasado y lo consideran contenido sexual lo que yo hacía que a ver, hay contenido sexual pero no en el sentido ni de venta de contenido ni de nada por el estilo todos a través del arte erótico y nada ya había tenido un par de amenazas pero un día entré y directamente no estaba lo cual fue un garrón porque había trabajado mucho y se había generado un buen movimiento con la gente pero bueno nada después acá reconstruyendo la cuenta y eso es las redes tiene ese lado Instagram es complicado para para este tipo de trabajo me pasa a mí y le pasa a varios artistas del rubro entonces hay que ser como muy cuidadosos Es tremendo ¿y qué qué redes encontrás que no tienen este tipo de cuidados o de censuras entre comillas o estas restricciones al contenido que uno quiere postear? El tema es es que hay otras pero en realidad mi tema es que no lo que yo hago es usar Instagram pero llevar a la gente para ver cosas que no puedo poner en Instagram para otros lados por ejemplo Telegram o ahora estoy trabajando en realidad en redirigirlo a mi web porque el tema es que Instagram es un mal necesario tal cual tal cual la gente usa muchísimo todos usamos Instagram para todos claro exactamente entonces aunque Telegram entiendo que podés armar como una lista de discusión ¿cómo funciona? Telegram tiene un canal donde la gente que más me sigue entró entonces tengo un canal entonces fui subiendo cosas ahí o sea yo lo publicito en Telegram y lo subo ahí o en cafecitos estoy medio en proceso de transición pero en realidad mi idea es armar un terminal de armar la web y entonces es trabajar Instagram y web la verdad es que las otras redes no tienen el nivel cuando abrí el Telegram hubo bastante gente que me me bancó una idea pero muchos me decían no tengo Telegram o no sigo Telegram entonces es difícil llevarte a la gente de una red que es la que usan entonces mi idea es trabajar con Instagram pero que si hay algo que no puedo mostrarlo lo puedan ver completo en otro lado claro ¿puedo hacerte una pregunta más? ¿sí? acá me me preguntan por la cucaracha cuando vos haces este tipo de de fotografía en general ¿te llaman más hombres más mujeres? ¿cuál es tu público? más que nada mi público más que nada es hombres pero no porque sean los que más lo hacen sino porque es donde yo más enfoqué en realidad las que más se sueltan y las que agarran más confianza para este tipo de sesión son las mujeres pero hay muchísimo más mercado para mujeres y y yo exploré más desde el lado de los hombres entonces de hecho como mujer fotógrafa que trabaja con hombres hay poco entonces estuve más público desde ahí pero bueno porque yo lo moví más y me parecía más interesante y más inexplorado el cuerpo del hombre en esta área que el de la mujer de la mujer hay mucha imagen en foto en fotoerótica mucha más digamos justo que hablabas antes de las famosas selfies no bueno está el famoso meme de la mujer mandando una nude y que es algo todo muy producido y el hombre mandando una nude y es como bueno un primer plano un plano detalle directamente exacto bueno yo en las redes al principio también pegué por eso porque empecé a dar consejos para que los hombres saquen otro tipo de nude eso fue algo que también me hizo despegar bastante el Instagram porque justamente divertirse más explorar un poco más el cuerpo no no limitarse a esa zona justo que decís esto bueno me dejas me das el pie el pie justo para preguntarte que nos digas dos tips ya escuchaste que nuestro conductor Nico que se tuvo que ir por el compromiso este que mencionábamos dijo que era una persona que le gustaba estar desnudo y que tenía como una cierta un cierto interés en tu trabajo hasta de una manera personal dos tips para hombres y si te parece después ponemos una canción y continuamos con la entrevista así cumplimos con la tanda dos tips para los hombres para hacerse fotos uno los hombres yo uno muy fácil que digo sacarse la remera hacer fotos del torso sacándose la remera que se marca los brazos y que se ve el torso que es una que está buena y que no hace y con jean no hace falta ni que esté totalmente desnudo esa es una la otra es buscar así un lugar del cuerpo que se sienta mucha seguridad que puede ser hasta la boca y hacer un detalle de la boca un lugar que sienta muy atractivo del cuerpo y jugar con eso con otra parte del cuerpo que resulte atractivo espectacular estamos hablando con Laura G Laura.g o Laura Guardín en las redes sociales la pueden ver pueden seguirnos en el Instagram del programa publicamos una historia con ella fotógrafa que se dedica al arte erótico Laura ¿te parece que metemos un tema cumplimos con la tanda del programa y continuamos la entrevista? dale obvio perfecto ¿nos repetís Juancito el número por favor? como no el número es el 11 22 66 37 53 dejan un mensaje de audio de voz ahí en el whatsapp de la radio y se pueden ganar un combo de sushi pop una bandeja black de 40 piezas que tiene bomba fredita pieza buenos aires pieza tora geishas new york con filadelfia pieza apaltado y nishi ya perdón mi querida laura me da con el tema de la bomba fredita y de la geisha ya me está dando unas imágenes que no sé si a vos te tocó alguna vez fotografiar a alguien que haya tenido algo una idea de una producción oriental ¿alguna vez una producción oriental? no pero estaría buena la verdad que sería linda linda temática estaría buena y te hago una pregunta ya que estamos ¿el peor regalo que le hayas hecho a tu padre o que alguna amiga algún amigo le haya hecho a un padre que vos dijiste no no puede ser que le hayan regalado esto? uy me mataste que yo le haya hecho ah igual si uno de los últimos que le hice un regalo era un portarretrato pero hice como un collage con fotos que siendo yo mi trabajo tendría que haber sido mucho mejor que mis hermanos un poco se rieron porque fue muy a último momento y fue muy improvisado y siendo que el trabajo de fotógrafo tendría que haber sido algo mejor pero eso me ocurre ahora muy bien Laura bueno ya te diría que estás participando por la bandeja de Sushi Pop pero te queda un poco lejos me parece acá para ir a buscarla a Pilar al kilómetro 45 y medio vuelvo a repetir estamos hablando con laura.g fotógrafa de práctica entonces Laura básicamente llega alguien a tu estudio imaginémonos esto porque como te comentaban ahí en el programa en la reunión de producción hubo varios interesados se pueden contactar con vos en las redes y qué es lo que qué es lo que cómo sería vos le pones música y cómo hacés para que se te ponga cómo se arranca y igual si llegan primero sí es sentarnos un rato relajar tomar algo antes mates ahora algo en vaso separado primero charlo un poco explico un poco cómo trabajo en la sesión para que digamos a la hora de ponerse ahí frente a la cámara tengan una idea de lo que va a pasar después también empiezo como a charlar de cualquier cosa de la vida o sea generar un clima de confianza y de soltura porque aún cuando ya arranco a tomar fotos las primeras fotos es para que la persona se vaya acostumbrando a la situación a mí no me preocupa que las primeras salgan bien sino es como para que se vaya acostumbrando y ahí voy viendo cómo se va sintiendo la persona y ahí arrancamos a hacer propuestas más específicas y muchas veces entonces en una parte de la sesión propongo bastante yo y muchas veces termina proponiendo después yo pregunto si hay cierta zona del cuerpo que le guste más etcétera y empiezan como a proponer ay me gustaría tal cosa me gustaría que me arrastre la cola me gustaría que me arrastre tal cosa y por eso esto de que se va haciendo con la persona y así más o menos sí siempre música de fondo además siempre charla tranqui y así se reduce la sesión y el tiempo también depende de la persona si se saltó más rápido y la foto salió más rápido es más corta si no la hago un poco más larga si hace falta pausa se hace pausas se charla un poco más eso te quería preguntar Laura más o menos aprox cuánto dura una sesión con vos aprox obviamente que como todo en la vida no es extremo pero más o menos te llamas Juan te dice Laura quiero hacer unas fotos y vos más o menos calculás cuánto tiempo depende primero de la propuesta que hayan elegido pero así como la básica y si tiene más o menos experiencia o se soltó muy rápido la podemos sacar en 40 minutos eso es raro igual pero generalmente una hora y media más o menos es más el promedio que se da pero bastante bien una hora y media yo pensé que estábamos hablando de dos horas por ahí un poquito más siendo que lidias con gente que no digamos que no es modelo pensé que era un poquito más bastante bien ¿eh? sí pero no porque la idea no es sacar 400 fotos como sería una sesión de moda digamos que tenés que tener mucha variedad o mucha opción acá la idea y sobre todo además el tema de trabajar con gente que no modela es que se cansa entonces a mí ya no me sirve cuando ya la persona está cansada y se empieza a notar en la cara como te decía yo enfoco mucho en que la esté pasando bien en la foto entonces si está cansada o ya medio como que se siente más incómodo yo prefiero hacerla más corta digamos por eso lo hago bastante dinámico tengo todo muy pensado antes el tema de las luces para que sea rápido es muy diferente a una sesión de moda o de trabajo publicitario de fotografía esto la idea es que sea más dinámico precisamente Laura ¿qué diferencias notás entre bueno una sesión con alguien profesional o que se dedica a eso y alguien que tuvo la idea de bueno alguien una persona estoy haciendo el signo de comillas aunque no me lo veas común y cierro las comillas después del común y bueno y la diferencia a ver alguien que modela o alguien que actúa y que conoce muy bien su cuerpo es que básicamente es su trabajo entonces se pone enfrente a la cámara y no les tenés que decir mucho por lo general a menos que quieras dirigirlos en algún particular entonces simplemente te enfocas más en la foto y la persona se enfoca más en qué hacer con el cuerpo y la diferencia con alguien que no tiene experiencia sacándose fotos y que eso que tenés que guiar más a la persona buscar más observar observar uno esta postura te quedó buena repetila anda por acá esto está quedando bien o sea ellos la persona no es tan autoconsciente de en qué postura va a quedar sexy o sensual entonces eso lo tienes que buscar vos y una vez que lo ves marcarle que lo repita lo vas corrigiendo y así esa es la diferencia en cambio un modelo probablemente te lo tira más solo o sola perfecto y tenés algún tipo de referente en cuanto a los fotógrafos bueno pienso por ejemplo en Robert Mapplethorst que en los 80 era como el gran fotógrafo ¿no? de los cuerpos sí nombraste es mi ídolo sí es mi ídolo sí podés hablarnos un poco para la gente que no conoce bueno de fotografía o de Mapplethorst un poco quién era y por qué te gusta y Mapplethorst justamente es uno de los es un fotógrafo como dijiste de los 80 fue muy conocido en los 80 de la movida under y cultural de Nueva York además de que trabajo con todos los artistas o muchos artistas copados de esa época es un tipo que exploró muchísimo el cuerpo masculino y la iluminación en el desnudo y hace unas unos trabajos increíbles de de iluminación y de cómo los cuerpos se convierten en arte digamos en una foto de Mapplethorst básicamente esa es la el resumen aparte también trabajaba con muchos muchas personas que no eran modelos pero también lo llamaban de playboy de determinados revistas no sé de moda para que fotografía a las estrellas de Hollywood sí sí él hizo desde no sé desde trabajar desde sacarle fotos a Andy Warhol hasta el pibe de la movida under del BDSM tiene una línea de trabajo enorme digamos o sea puedes encontrar BDSM pero puedes encontrar trabajo con flores o puedes encontrar trabajo con cuerpos re naturales y re sutil tiene un rango de trabajo muy amplio y muy bello y todo muy bello todo muy estético perfecto justo mencionaste el tema de BDSM el BBW y todo ese tipo de cosas en tu trabajo se ve algunas cuestiones de bueno algunas fotos que pueden estar ligadas a eso ¿te gusta esa línea de trabajo? ¿ese tipo de fotografía? no sé particularmente no soy de la movida BDSM pero sí sé algo de trabajo y tengo conocidos en el ambiente hice algunas fiestas tiene no es algo en lo que yo más me relaciono artísticamente pero cuando vinieron es como una temática es como decir como me dijiste antes la temática de Geisha también está la temática de BDSM puede ser re interesante y desde ese lugar a mí también me parece como bueno explorado no es en lo que más me metí hay un montón de fotógrafos que están solo en ese movimiento yo soy como más amplia a mí me gusta a mí en general además me gusta bastante investigar entonces de temáticas de sexualidad y como que no me limito a un solo estilo o un solo tema qué interesante me parece alucinante pero bueno a mí también me encanta la fotografía explorar yo también soy artista así que qué placer estar charlando con vos Laura mil gracias por estar acá con nosotros la verdad que estoy fascinada con tu trabajo espero que realmente puedas promocionarte y llegar a más gente y que mucha gente también se anime ¿no Juancito? ¿vos la vas a llamar a Laura para hacer una foto? sí yo estoy pensándolo la verdad que me gustaron los consejos que le diste con el tema de las nudes porque es algo que bueno obviamente el hombre tal vez es muy limitado realmente o por lo menos uno se encuentra con menos posibilidades y lo que dijiste es muy interesante recordamos que estamos hablando con Laura.g Laura Guardín una fotógrafa que se dedica a la fotografía en general obviamente también hace fotografía publicitaria y de productos pero bueno nosotros estamos entrevistando en su faceta de fotógrafa erótica Laura la propuesta más rara que te alguna persona se acercó o alguna pareja se acercó y te dijo tengo esto en la cabeza ¿qué te parece? Reconozcamos que tampoco cuando estamos hablando de fotografía erótica y del deseo no hay cosas raras ni nada nada que bueno que uno pueda censurar a primera vista ¿no? pero algo que dijiste bueno no sé lo de gay ya es muy fácil lo podemos llegar a hacer ahora subirte arriba de un unicornio a lo lady lady godiva y va a ser complicado conseguir el unicornio no sé ¿se acercó a alguna persona con una propuesta así rara extraña? extraña sí a ver sí sí en general te vas encontrando diferentes cosas que te sorprenden en este trabajo pero no creo que más que rara se puede decir así como la que más rechazo a veces me piden teniendo relaciones sexuales y lo que pasa es que ahí es otro rubro que es la pornografía que es más difícil buscar la estética desde donde yo trabajo que trabajo más desde la provocación entonces quizás más que rara es la única propuesta que dije no soy yo la fotógrafa después sí dentro de quizás lo más llamativo también es el BDSM las propuestas del BDSM son las más llamativas pero sí no sé si diría raras qué sé yo petiches los pies hacer foco ahí o alguien agarrándole el pie a alguien etc esa línea pero sí me han llegado consultas muy variadas Laura y viste que vos antes hablabas siempre enfatizás esta historia de que para mí es fundamental que la gente se sienta cómoda que se vayan soltando que vayan también como gustándose cuando se ven vos durante la sesión vas mostrando las fotos que vas sacando y que están buenas como para que la gente digamos se gusta a sí misma se entusiasme se motive no lo que voy es diciendo no voy a mostrar una foto si cuento por qué porque yo saco para captar el momento más el postaño lo saco bastante seguido y a veces en eso hasta puedo sacar una en el medio con ojos cerrados o con una más gestos y lo último que quiero durante una sesión es que alguien vea una foto de sí mismo que no se guste entonces pero puede ser por una cuestión de que yo disparé rápido y no la persona entonces lo que hago es voy contando lo que está quedando bien como decía antes una vez que yo observo a la persona en su lugar más atractivo se lo remarco por ejemplo los brazos en esa postura te quedaron quedaron muy bien se marcó tal cosa así y más desde ese lugar de seguridad que de mostrar las fotos a menos que sea una persona que esté acostumbrada a sacarse fotos que podría ser diferente pero prefiero que no prefiero que las vean después cuando yo ya selecciono estas que quedan en el medio que es medio buscando el momento y que yo las saco porque si hicieron justo un gesto o hablaron puedo sacar una foto así y no y no hace a la cuestión digamos claro perfecto estamos hablando con laura.g laura como te pueden contactar la gente alguna persona que tenga alguna propuesta alguna idea que se quiera acercar a vos para tener una sesión de fotos bueno eso el instagram el instagram además está bueno es divertido su bastante contenido si a la gente le interesa todo este tema del arte erótico que lo repito si quieren es lg.fotoeroticartes eroticartes y si no al mail paso el mail por favor fotostudio lg arroba gmail punto com perfecto estamos hablando con laura guardín laura un placer tenerte creo que te vamos a volver a contactar nuevamente para bueno me parece que como ya te anticipó acá tenemos un artista y tenemos un bueno un periodista nudista entre los conductores de este programa así que algo tiene que salir bueno un productor y músico también vale para todos muchas gracias un placer muchas gracias laura y bueno éxitos y a seguirla en lg.fotoeroticarte en instagram o lg.fotoerotica que es la cuenta de backup exacto bueno muchísimas gracias y un abrazo muy grande gracias a vos laura gracias Something in your eyes